Bien amigos, aquí estamos de regreso con más en Noticias Telemicro. Bien y continuando con lo que es el desarrollo de la reunión que se desarrolla en Nueva York de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Conectamos en directo con nuestra compañera Elianta Quintero, quien está en vivo con más detalles de este tema. Adelante, muy buenas tardes Elianta. Muy buenas tardes, Rafaelín. Efectivamente, nosotros nos encontramos acá en la sede de las Naciones Unidas. Hoy con un calor parecido al de Santo Domingo, Rafaelina. La temperatura no se parece a la del día de ayer, pero ha sido un día muy importante en esta 71ª Asamblea General de la ONU. Hoy se ha duplicado el número de medios de comunicación acá en la sede porque grandes líderes del mundo se han hecho presentes. Entre ellos el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien dio su último discurso antes de entregar el mandato o a Donald Trump o a Hillary Clinton. Palabras muy particulares del primer mandatario estadounidense. Habló de la necesidad de atender un mundo profundamente dividido. Dijo que era necesario un mejor modelo de cooperación e integración. Dijo textualmente que las economías funcionan mejor si se reduce la diferencia entre los salarios, entre los ricos y los pobres. Rafaelina, muy apegado siempre a la diplomacia, hoy extrañó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, arribó aquí a las Naciones Unidas tarde. Se esperaba que su discurso fuera después del presidente interino de Brasil, Michael Temer, sin embargo, tuvieron que hablar otros presidentes porque no arribaba. Por cierto, que tras la llegada del presidente interino Temer, seis delegaciones de Latinoamérica se salieron de las salas, entre ellas la delegación de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba. En agenda del presidente Danilo Medina, el día de hoy estuvo presente durante el discurso del primer mandatario estadounidense, Barack Obama, y después participó en la reunión de la CELAC, del cual es presidente. Se espera que hasta enero del año 2017, presidente pro-témpore, cuando ya se estima que entregue el cargo. Las palabras del presidente Danilo Medina, en forma informal, al salir de esta reunión, dijo que siempre República Dominicana apoyará todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento y el desarrollo de la hermana nación de Haití. Se espera que el discurso formal del presidente Medina sea mañana, aproximadamente a las cuatro de la tarde, donde también se estima que toque temas de interés, tanto nacional como internacional. Así están las cosas acá en Nueva York. Rafaelina, por supuesto, nosotros ampliaremos todas estas informaciones con todos los detalles en nuestra emisión estelar a las 11 de la noche. Retorno contigo al estudio. No sé si tienes alguna pregunta. Bueno, eso mismo, motivar a la gente que vea esta noche la emisión estelar contigo. Así es, Rafaelina, porque además no solamente hablaremos de las incidencias de acá, de las Naciones Unidas, sino que tendremos interesantes entrevistas sobre los dominicanos que se encuentran haciendo vida aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Y también tendremos a un pelotero muy especial y muy querido para la República Dominicana. Así que los invitamos para esta noche a las 11 de la noche en nuestra emisión estelar. Antes de irnos, Rafaelina, quería mostrarte el tema de la seguridad que ha sido reforzada, ya lo decíamos, en nuestra emisión del día de ayer. En primer lugar, por la presencia de los mandatarios, aproximadamente 133 mandatarios acá en la ciudad de Nueva York, pero también por la bomba que explotó el pasado sábado en Chelsea. Y las otras 7 que fueron incautadas por las fuerzas de seguridad. Lo que ustedes ven al fondo son embarcaciones de la policía y del FBI que están custodiando. También hemos visto durante todas las horas y todos los días que hemos estado acá helicópteros. Y, por supuesto, lo que es el patrullaje terrestre. El software, lo que es el metro, está totalmente custodiado. Y hasta este momento se ha desarrollado esta 71ª Asamblea de las Naciones Unidas en completa normalidad. Aquí estamos, Rafaelina, y aquí seguimos. Con esto nosotros retornamos allá, Santo Domingo, a los estudios de Noticias Telemicro. Claro que sí. Gracias, Elianta Quintero, nuestra compañera en vivo desde Nueva York, con todo lo que ocurre con la reunión de la ONU. Como esta noche a las 11, Plato Fuerte. Más detalles de todas estas noticias. Tenemos otras informaciones ahora y es que cientos de jóvenes acudieron este martes a la Feria de Empleos organizada por las Iglesias Jesucristo de los Últimos Días. Como nos informa Francis Zavala, unas 300 plazas en distintas áreas están siendo ofertadas durante todo este martes. Con la esperanza de conseguir un empleo, cientos y cientos de personas hacían largas filas desde las 5 de la mañana. Y conscientes de la necesidad de colaborar con la inserción laboral, en su mayoría de estudiantes, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días realizó la Feria de Empleos con el lema El Bravo Necesita de tu Talento. Estará abriendo una nueva tienda, entonces nosotros en día de hoy estamos apoyándole con la Feria para el Reclutamiento de esa nueva sucursal. Tenemos alrededor de casi 300 oportunidades solamente para esta empresa. Estamos aquí desde las 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora? O tres y pico de la noche. Detrás de una oportunidad de un trabajo y enfrentando los peligros de la madrugada en las calles, hace un llamado al presidente Danilo Medina para que observe a través de esta fila la falta de empleos en el país. Andamos buscando porque imagínate un estudiante tiene que suplir la necesidad de estudios, ¿me entiendes? Su currículum, su copia de su cédula, dos fotos dos por dos y su certificado si es bachillero, universitario, lo que sea. Sí, tengo un par de años sin trabajo, lo que pasa es que uno tiene que buscar trabajo porque por ahí viene diciembre. De jóvenes que queremos trabajar y que debemos salir adelante y no queremos hacer lo mal hecho. Por favor, presidente, ayúdenos. Necesitamos empleo. Buscando empleo, entonces casi todos los empleos piden experiencia, algunos no tenemos experiencia y necesitamos oportunidades. Aunque muchos tienen pocas esperanzas por la gran multitud detrás de un trabajo y solo hay disponibles unas 300 plazas en las áreas de armacén, seguridad, mantenimiento, frutas y vegetales, cafetería, limpieza, entre otras, la iglesia dice que está satisfecha con la recepción. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Por el otro lado, el vicepresidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, aseguró que el dólar ha comenzado a fluir en el beneficio del sector agrícola mediante la importación de las materias primarias. Indicó que actualmente el sector agropecuario no sufre de escasez en el manejo de dólares, situación que atribuyó a la existencia de una especulación en el mercado local. Se ha comenzado a normalizar. Después que las autoridades del Banco Central han intervenido, ya las cosas están fluyendo de manera regular. Osmar Benítez, vicepresidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, resaltó las medidas implementadas por el gobierno en provecho de la productividad y rentabilidad de los sectores avícolas y ganaderos. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antun Valle, considera que la intervención del presidente Danilo Medina salvaría el diálogo entre los partidos para la aprobación de la ley electoral y la ley de partidos políticos. Dice que sectores del PLD quieren hacer fracasar el diálogo. La Unión Nacional de Transportistas y Afines y el Sindicato Unido de Choferes y Cobradores de San Isidro denunciaron este martes que desconocidos incendiaron dos autobuses y causaron otros daños materiales en la terminal de la ruta San Isidro-Santo Domingo, originando cuantiosas pérdidas. El Ministerio de Salud Pública da seguimiento a las investigaciones y al comportamiento del virus del Mayaro, luego que expertos de la Universidad de Florida detectaron recientemente en Haití un caso de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, zika y chingungunya. El senador Tom Migalán llamó al país a confiar en el trabajo de la Comisión Especial que tiene a su cargo las entrevistas de los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral. Mardin Rodríguez, Noticias Telemicro. Nos vamos a la pausa. Al regresar les informamos sobre el labor de UNICEF en San Juan de la Maguana. Ya volvemos. Y hoy en los espectáculos les traemos un reportaje sobre el deterioro que presentan algunos famosos del canto latino. ¡Gracias!